Vemos afuera que siguen los incidentes, sigue también la represión en las afueras del Congreso de la Nación. Quien está allí afuera en estos momentos es el diputado nacional por el PTS en el FIT, me refiero a Nicolás Del Caño. Nicolás, ¿cómo te va? Diego Giles te saluda. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Contanos qué está pasando. Mirá, en este momento están desalojando la plaza de los dos congresos con una brutal represión. Nosotros estamos en la esquina de Rivadavia y Callao, del otro lado de las vallas, y también frente a un vallado policial de la federal que a distintas diputadas y gente que está protestando de este lado nos han dejado acá, no nos dejan pasar, y el gas es lacrimógeno, es realmente insoportable, ¿no? Viene con el viento y nos está haciendo muy mal a toda la gente que estamos acá. La verdad que vimos cómo lo que pasó hoy fue tremendo cuando desalojaron la calle Entre Ríos, porque yo estuve ahí un rato largo, perdón, ¿eh? Sí, sí, sí. Un rato largo y la gente pacíficamente, como fue llegando cada vez más, más y más gente, empezó a ocupar, caminando de un lado para el otro, estando allí tranquilo, a ocupar avenida Entre Ríos, cuando las vallas estaban del lado de la plaza. Entonces, en un momento desalojaron y, bueno, directamente le pegaron a toda la gente que estaba allí, a jubilados, a las diputadas y diputados de Unión por la Patria, que algunos recién me informaban que tienen quemadura de segundo grado, porque el gas, que lo hemos sufrido varias veces, lacrimógeno, el gas, este pimienta que tiran a la cara, es realmente muy, muy fuerte, te arde muchísimo. Y, bueno, hay varios legisladores que están siendo atendidos. Todo esto creo que, obviamente, sabíamos que esta ley, el ajuste que lleva adelante mi ley, no pasa sin represión, y es para desalentar la protesta que hoy se vio masiva a pesar de este operativo y a pesar de todas las cosas que siempre tratan de hacer para evitar que la gente se exprese, porque no se trata acá de un tema de tránsito, claramente es evitar que la gente pueda protestar. Hoy, como fue masiva, se ocupó la plaza durante mucho tiempo, y, bueno, en un momento empezaron los gases, la represión, y, bueno, es hasta lo que pude ver. Realmente que estamos acá con una situación del gas que nos está afectando muchísimo, la verdad. Nicolás, vemos todavía que los manifestantes siguen estando en la zona, están más replegados hacia la mitad de la plaza de los dos congresos, pero sigue habiendo manifestantes, entiendo que bastantes en la zona. Sí, hay muchos manifestantes porque estaban allí pacíficamente esperando, y, bueno, frente a esta situación donde empiezan a tirar gas, lacrimógeno, balas, etc., bueno, se han replegado. Vemos también ahora pasar mucha gente acá por Rivadavia, que recién no dejaban pasar, la gente corre por el gas. Estamos muy afectados, realmente, porque el viento viene para este lado. Así que ahora ya no veo lo que está pasando en la plaza. Claro, claro, claro. Nicolás, ¿pudieras...? Pero, bueno, Diego, te digo, esto claramente es para impedir que venga más gente, que mucha gente estaba acercándose porque el horario de salida del trabajo. Recordemos que hoy no hubo un paro en la mayoría de los gremios, no hubo un paro, no hubo un paro nacional, mucho menos, que hubiese permitido quizás que mucha más gente participe. Sin embargo, muchos trabajadores se organizaron, vinieron hasta acá, decenas de miles, y ahora creo que intentan despejar para que no se siga acercando gente, ¿no? Sí, complemento al relato que estás haciendo, Nicolás, con la ventaja de estar viendo ahora las imágenes de televisión, donde se ve que la fuerza de seguridad sigue tirando gases lacrimógenos, la cantidad de gases lacrimógenos es realmente impresionante porque, claro, vos no podés ver para el otro lado porque hay tanto gas que ha cubierto gran parte de la plaza de los dos congresos, entonces hay medio casi como una muralla de gas que impide ver de un lado hacia el otro por la cantidad de gases lacrimógenos que se han tirado ahora y que se siguen tirando para despejar a los manifestantes. Nicolás, ¿ustedes han podido dialogar o los diputados, los senadores, han podido conversar con algún responsable del operativo? No, 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 Diego, es más, a mí en un momento, tratando de ingresar al anexo del Congreso en un momento, también me empujaron, bueno, imposible el diálogo con Patricia Bullrich, con quienes están a cargo aquí, que son enviados de Patricia Bullrich, copó absolutamente la federal, la gendarmería, es decir que fuerzas federales que no deberían estar actuando aquí son las que actuaron en esta represión que vos estás viendo en este momento, prefectura, cuando se dio agaseada a los diputados y otras personas que estaban allí, fue prefectura también la que estaba, junto con gendarmería y policía federal, es decir que han actuado gastando una plata que dicen que no tienen, pero para esto sí hay plata, para hacer un operativo de estas características, pero te insisto, no hemos tenido diálogo, no sé si recién escuché que los senadores de Unión por la Patria iban a tratar de pedir un cuarto intermedio, dialogar, no sé si han tenido la posibilidad de dialogar con alguien. No, todavía no han salido, pero no han podido hablar y se habían comprometido a la Fuerza de Seguridad a enviar un responsable para que dialogue con los senadores, todavía eso no ha ocurrido, pero estaba el compromiso de que ocurriera. Es Nicolás del Caño, diputado del FID, que está allí también en el Congreso de la Nación, en este caso en las afueras, observando lo que está pasando. Nicolás, gracias por la entrevista. No, por favor, Diego, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau.